Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a compartir una parte complementaria del yoga, que es los mudras, que es el yoga de las manos, las posturas de las manos. Mudra significa cierre, sello, cerramos los dedos, colocamos de alguna manera, cerramos la energía en nuestras manos. Los mudras trabajan en dos sentidos, en el sentido físico, a través del desbloqueo de nuestros meridianos, y a la parte más sutil, el símbolo, el símbolo de algunos aspectos de la naturaleza, del universo, de la vida. Se trabajan también con las posturas de una manera más sutil. Hoy vamos a trabajar en un mudra que es muy conocido, que es el del fluir. Es un circulito. Puede estar con las manos hacia el universo, o con las manos hacia la tierra. Es el mudra del fluir. Como fluye la naturaleza, como fluye la vida, cíclica, un círculo. Se mueve de una manera cíclica. La tierra se mueve de esa forma. Primavera, verano, otoño, invierno, el ciclo de la luna, el ciclo de la mujer. El movimiento de la naturaleza es cíclico, fluye, se mueve. Y con esa simbología, con ese símbolo del fluir, podemos trabajar cualquiera de nuestras meditaciones. La primera es el fluir de la respiración. Podéis utilizar este mudra en muchas de vuestras prácticas. Espero que lo disfrutéis.